Bueno, a ustedes, buenas tardes. Gracias por asistir a esta videoconferencia que va a ser de mucha utilidad y beneficio para ustedes. Es importante la presencia de ustedes, la presencia en el auditorio de la salida virtual. Les voy a dar unas indicaciones que son necesarias y fundamentales para el éxito de la empresa académica en la que ustedes están embarcados en este momento. Deben considerar que una maestría implica investigación, estudio, derecho comparado en el área que estamos en curso nosotros y no puede limitarse únicamente a una revisión de unos cuantos textos legales o de ciertos textos que traten sobre la materia. Manocio esto porque es responsabilidad del profesor, de verdad, guiarlos a través del texto básico, a través de este tipo de conferencias. Digo que es importante guiarlos para que ustedes obtengan mejores conocimientos jurídicos, pero ustedes también tienen la responsabilidad, la obligatoriedad de por su cuenta adentrarse en el estudio de las instituciones jurídicas que tratamos, sean procesales o sustantivas civiles. Porque con el conocimiento suficiente y vasto que ustedes vayan adquiriendo los va a beneficiar en su labor profesional, ya sea en el ejercicio o en el campo de la asesoría a instituciones públicas o empresas privadas. Debo recordarles que en los trabajos que se les envían, se les dice, sí, pues, que redacten, redacten, no copien, redacten, así se emplea el verbo, el verbo rectores, redacten. Una sentencia, por ejemplo, de un juicio ejecutivo a falta de pago y excepciones, teniendo como base legal el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil. Se han dado casos que unos dos, tres estudiantes coinciden con la misma sentencia en cuanto a fechas, nombres, valores, donde concluyo que se facilitaron justamente una sentencia y, por ende, no hubo un trabajo de investigación ni de creación del portaje de ustedes. Una creación, llamémoslo, intelectual jurídica, por lo cual se les pide que redacten una sentencia. Mi intención es que ustedes, señores y señoras maestrantes, asuman por ese momento el papel de jueces o juezas y quiero que se levante, redacten esa sentencia a ustedes, como que si fueran juzgadores o juzgadoras. Entonces, ahí ustedes ponen en práctica todo lo que han leído, todo lo que han investigado. Ponen en práctica también la experiencia que ustedes van adquiriendo. Igualmente, en los trabajos que se les va a mandar, pues, hay este tipo de redacciones, insisto, en redacciones de sentencias. Pues hay que también revisar una sentencia, por ejemplo, de jurisdicción voluntaria. Juzgación voluntaria, que también es un tema que se trata en el texto básico, en el cual hay el apoyo doctrinario. Hay el apoyo doctrinario. Y cuando digo redacten una sentencia de jurisdicción voluntaria, pues, espero que sea eso, una sentencia en donde haya la parte expositiva, haya la parte motiva o considerativa, y haya la parte resolutiva, empleando, obviamente, la parte sacramental que contiene el código redacto de la jurisdicción judicial. Esto es, a un trato de justicia, no a un trato de justicia, no a un trato de sobrano, por autoridad de la Constitución, la ley de la República, ¿sí? Porque se han dado casos, cuando pido redacten una sentencia de un juicio de jurisdicción voluntaria, en diez reglones, presentan, pues, una aprobación de acuerdos de pago de pensiones alimenticias. En donde, en ese tipo de trabajos, que sí se han dado, pues, no hay, como repito, la capacidad de inventiva jurídica procesal que yo requiero de ustedes. Obviamente, ese tipo de trabajos no tienen una calificación de buena nota, no tienen. O cuando veo que han sido copiados, pues, obviamente, no tienen nota alguna, no tienen nota alguna. Estas breves indicaciones las doy para que no incurran, no incurran en este tipo de errores, en este tipo de errores, se les va a mandar trabajos también de que redacten o la sentencia en un juicio de jurisdicción voluntaria, concretamente en un juicio de inventarios, en un juicio de inventarios. El juicio de inventarios es de jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, un par de colegios disuelve la sociedad conyugana. Cualquiera de ellos tiene la actitud jurídica para pedir e iniciar el juicio de inventarios inventarios de los bienes que hubo adquirido la extinta sociedad conyugana. O si los colegios se han divorciado, tienen también esa facultad y derecho de ir al órgano jurisdiccional para demandar solicitar el juicio de inventarios, esto es un listado de bienes que hubo adquirido la sociedad conyugana. También se da juicio de inventarios cuando una persona ha fallecido y los herederos o uno de los herederos o como dice el Código del Presumimiento Civil, cualquier persona que presuma tener derecho en la sucesión infestada de una persona, puede accionar o demandar o pedir los inventarios de esa sucesión infestada. Igualmente, se los pide realizar trabajos escritos, por ejemplo, de adjudicaciones de bienes y muebles en un remate judicial, o adjudicación de automóviles en un remate judicial. Igualmente, ustedes tienen que, para la elaboración de este tipo de trabajos, recorrer a un juzgado, investigar, revisar un proceso civil, en donde haya este tipo de actos procesales. Porque se requiere del cumplimiento de ciertos requisitos procesales para la elaboración de estos trabajos. Y esos requisitos procesales, obviamente, están en el Código del Presumimiento Civil, están en este Código del Legal, que, como su nombre lo indica, pues, señala cuál es el procedimiento a seguir. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Se fue la señal... Cero. Como decía, pues, el Código del Presumimiento Civil indica cuál es el procedimiento a seguir para la realización de ciertos actos procesales. Repito, todos estos trabajos tienen que ser creados por ustedes, no copiados, no copiados, porque no se los dice transcriba, se los dice redacte. Eso se toma muy bien en cuenta para la calificación. Obviamente, no exijo un acto procesal de esa naturaleza como trabajo de la materia. Que sea, pues, exactísimo, exactísimo. No. Lo importante es la idea jurídica que ustedes plasmen en el trabajo. El articulado correspondiente, si es muy necesario. Y las conclusiones lógicas. La coherencia en la redacción de ese tipo de trabajos. Es una parte fundamental que se califica. Es una parte fundamental que es importante que ustedes puedan tener una comunicación, comunicación con el persona en el tiempo que está establecido, porque de esta manera podemos conversar y dialogar procesalmente jurídicamente y salvar dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. Es mi obligación, mi deber, despejar esas dudas. Despejar esas dudas porque despejadas las dudas ustedes van a actuar con sorbencia jurídica en los tribunales o en cualquier situación que requieran de sus servicios profesionales, que requieran de sus conocimientos académicos. Deben tener en cuenta que estamos en una maestría que implica dedicación, responsabilidad, investigación, básicamente investigación. Luego de estas breves indicaciones, quiero continuar también informando que nuestro Código de Concedimientos Civil es la columna vertebral de un trámite que se realiza, que se inicia ante los órganos judiciales. Por ende, es importante que ustedes lo tengan claro en sus disposiciones, lo lean, lo relean, para que coadyuven a su vez a una rápida y eficiente administración de justicia. Nuestro tema específico, la fase de ejecución, es también parte de un debido proceso. La fase de ejecución implica la realización, por decirlo de alguna manera, la cristalización de la justicia, pues, es la fase en la que se ejecuta lo decidido por los juzgadores. Y si el que no se logra concluir una fase de ejecución, ha quedado, pues, un proceso inconcluso, en donde uno de los justiciables, vale decir, el vencedor de esa contienda judicial, queda insatisfecho en sus aspiraciones o pretensiones jurídicas, las que han sido aceptadas en todo o en parte por un juzgador unipersonal o pluripersonal, según se trate. Continuarán también manifestando que para demandar, obviamente, la persona tiene que estar asistida de un derecho, de un derecho sobre un interés jurídico, sobre un interés jurídico, porque si no tiene ese derecho, estará actuando con claro abuso del derecho. y obviamente estará abusando del proceso. Cuando la persona tiene ese derecho, el Estado ecuatoriano le da la facultad de acceder a la jurisdicción, vale decir, al órgano jurisdiccional para presentar una acción, presentar una acción contenida en una demanda y obtener y obtener del órgano jurisdiccional una resolución que conceda lo solicitado en forma total o parcial o puede ser que según las excepciones que plantea el demandado rechace esa demanda. Y en el evento de ser aceptadas las pretensiones jurídicas del demandante en una sentencia que ha causado Estado y tiene la autoridad de cosa juzgada, pues esa insolución tiene que ejecutarse, tiene que seguir la fase de ejecución fase de ejecución que cuando se trata de pagar una cantidad de dinero inicia con lo prescrito en el artículo 438 del código de procedimiento civil. En este texto tratamos de las obligaciones de dar esto es de pagar una cantidad de dinero por ejemplo tratándose de letras de cambio pagarés esa sentencia obliga a que una persona pague una cantidad de dinero puede darse también que en un juicio que va a sumario o en un juicio ordinario que condena al demandado a pagar una cantidad de dinero en estos dos tipos de procesos en el juicio ordinario para ejecutar esa sentencia que ordena pagar una cantidad de dinero obligatoriamente al igual que en el proceso ejecutivo se recurre al artículo 438 del código de procedimiento civil que dice ejecutoreada la sentencia al tratarse de una demanda por pago de capital e intereses fijará el juez la cantidad que debe pagarse y dispondrá que el deudor señale dentro de 24 horas bienes equivalentes al capital intereses y costas de considerar necesario el juez nombrará un perito para que haga la liquidación de intereses perito que será insecusable y su nombramiento no se notificará a las partes tampoco debe posesionarse bastando que en el informe exprese que lo emite como juramento esto es en la fase de ejecución obviamente el perito que el juez nombre ya no tiene que posesionarse obviamente tiene que emitir su informe como juramento y presentar al juez dentro del término que este le haya concedido obviamente la fase de ejecución contiene pues la garantía la garantía del debido proceso como había indicado anteriormente anteriormente cuando el perito presenta su informe con la litigación de capital intereses el demandado lo puede impugnar u observar a ese informe inicial solicitando aclaraciones o ampliaciones o el juzgador también puede pedir a ese perito que le dé las aclaraciones o explicaciones que crea del caso el perito tiene que así hacerlo porque es un auxiliar de la administración de justicia y como tal debe colaborar con el juzgador para que se cumpla fielmente lo resuelto en la sentencia entonces en base a este artículo ya tenemos claro que si se trata de cobrar una cantidad de dinero sea en un proceso ejecutivo en un proceso de basumario o en un proceso ordinario habrá que aplicar el artículo 438 del código de procedimiento civil si el deudor es compelido por el juez a que dentro de 24 horas como dice esta norma procesada que dentro de 24 horas pague el valor de la liquidación del perito o limita bienes equivalentes para el embargo ese deudor tiene estas dos posibilidades pagar la liquidación que ha realizado el perito que ascenderá al valor que sea o dimitir bienes bienes equivalentes y sañados dicen los jueces equivalentes quiere decir pues bienes muebles o inmuebles que contengan el valor para pagar la deuda y sañados quiere decir que estén libres de prohibiciones de la genal libres de embargo de tratados de inmuebles que no estén hipotecados eso implica si ese deudor no se acoge a una de estas dos facultades que le dan a normal el pactón ha de solicitar el embargo de bienes el embargo de bienes sea muebles o inmuebles dice nuestro código de procedimiento siguiente que para el embargo de inmuebles debe acompañar el certificado de gabámenes el certificado de gabámenes de que aparezca que el deudor es propietario del inmueble ese certificado de gabámenes contendrá los linderos los linderos de la propiedad además en ese certificado constará si hay o no hay gabámenes o limitaciones de dominio han sido publicados en forma incorrecta en forma incorrecta o no se hubiera hecho las publicaciones del caso para hacer saber el cumpo del señalamiento del remate el señalamiento del remate al respecto sobre esta causal número 2 del artículo 472 del procedimiento civil esta causal tiene concordancia o vinculación íntima con el artículo 456 de este cuerpo legal de este cuerpo de código procesal este artículo 456 dice practicado el abrumo la jueza o jueza en la día para el remate señalamiento que se publicará por tres veces en un periódico de la provincia en que se sigue el juicio si lo hubiera y en su falta en uno de los periódicos de la provincia cuya capital sea la más cercana y por tres carteles que se fijarán en tres de los parajes más frecuentados de la cabecera de la parrocha en que estén situados los bienes en los avisos no se hará conocer el nombre del deudor sino el de los bienes determinando a la vez la extensión aproximada la ubicación los linderos el precio del abuelo y más detalles que la jueza o la juez estime necesarios continúa la norma la publicación de los avisos se hará mediando el término de ocho días por lo menos de uno a otro y del último de ellos al día señalado para el remate miren señores y señoras maestrantes que si las publicaciones por la presa no requieran una de estas características una de estas precisiones a las que se refiere el artículo 456 habrá causa para declarar nulo el debate ya sea petición de parte o de oficio por parte del juez porque caso contrario el juzgador responderá por los daños y perjuicios desmenucemos o hagamos un análisis un poco más minucioso del artículo 456 bien ya se dijo que el juez había señalado día y hora para el semate pues bien esas publicaciones de prensa de prensa publicaciones entiendan bien porque este artículo 466 habla de publicar por tres veces y de fijar carteles por tres veces ya les voy a explicar la diferencia que hay entre la publicación y el cartel la publicación por tres veces se refiere a que se realice en un periódico del lugar donde se sustancia el juicio del lugar donde se sustancia el juicio y si en ese lugar hay un periódico pues será como indica la norma en uno de los periódicos de la provincia cuya capital sea la más cercana cuya capital sea la más cercana eso no implica dificultad porque es fácil determinar si en un lugar de juicio o en un cantón hay o no hay periodo pues se hablará como dice la norma en uno de la provincia cuya capital sea la más cercana cuya capital sea la más cercana entonces así refieren las publicaciones por la prensa estas publicaciones por la prensa deben mediar entre la primera publicación y la segunda publicación el término no plazo el término es los días hábiles días hábiles de ocho días entre la primera y segunda publicación deben mediar el término de ocho días hábiles no días festivos días feriados ni días de descanso obligatorio sino días hábiles días laborales igualmente entre la segunda publicación y la tercera publicación debe mediar asimismo el término de ocho días hábiles y desde la tercera publicación hasta el día en que se realiza el debate asimismo tiene que mediar el término de ocho días mínimo en todos estos casos es el término mínimo de ocho días si no median el término mínimo de ocho días entre la primera y la segunda y la tercera hasta el día del debate habrá lugar a la unidad cuando dice término mínimo de ocho días pues bueno nada quita de que entre la primera y la segunda publicación medien quince días hábiles veinte días hábiles eso no importa lo que importa es que no sea menos de ocho días hábiles la norma dice y se dejarán carteles en tres en tres de los parajes más frecuentados de la cabecera de la parroquia en que estén situados los bienes en que estén situados los bienes como ustedes comprenderán esta norma como la mayoría conoce casi todas las del código del proceso civil tiene vigencia desde hace muchos años atrás décadas y obviamente las leyes sustantivas civiles adjetivas civiles responden a los tiempos esas leyes tienen eficacia en un momento histórico de una localidad de una circunstición territorial en la cual se aplica en la cual son ejecutadas tanto por los justiciables cuanto por los juzgadores podrán decirse que hay ciertas normas anacrónicas puede ser de los carteles podrán decirse que es anacrónica quien sabe tal vez si tal vez no pero que es lo que se quiere favorecer con la fijación de carteles es que la ciudadanía se entere de que hay un remate para que si tiene interés y los recursos económicos concurran a esa subasta a ese remate y mientras más interesados hay obviamente el valor del inmueble de rematarse irá subiendo el valor irá mejorando y eso es muy beneficioso porque el acreedor podrá cobrar su acreencia su crédito y lo que sobre será devuelto al dueño del inmueble será devuelto al deudor y en el evento de que en ese proceso de ejecución vale decir en ese juicio ejecutivo hubieran intervenido terceristas coactivantes de lo que sobre del dinero producto del remato de lo que sobre luego de haberse pagado a ese acreedor será repartido entre esos terceristas coactivantes que han comparecido a ese juicio ejecutivo o proceso de ejecución así también se le llama técnicamente para que puedan ser pagados en sus respectivas acreencias entonces estos carteles son fijados por el secretario del juzgado en el que se realiza el remato son fijados por el secretario del juzgado así como el secretario elabora un extracto de lo que va a contener la publicación para el chamate igualmente en los carteles es un extracto cumpliendo lo que el artículo 4156 dice que en esos extractos en esas publicaciones en esos carteles no se hará constar el nombre del deudor no se hará constar bueno esto para proteger la identidad de aquel deudor porque si se hiciera constar el nombre los nombres y adecidos de ese deudor esto por ejemplo no sería causa de nulidad del remate no no sería causa de nulidad del remate pero si sería causa para que el secretario sea llamado la atención en las publicaciones en las publicaciones de prensa en los carteles que exige el secretario obligatoriamente se hará constar el tipo de bienes de que se trate inmuebles y inmuebles las características si se trata de inmuebles pues ubicación parroquia parroquia calle número del inmueble ciudad barrio superficie de los extensiones en los linderos se hará constar también el precio de la valúa el precio en que va a salir a remate el precio en que hay el producto evaluado y más detalles dice que la jueza o el juez estime necesarios esos más detalles ya quedan especificados cuando el juez no trae el embargo se encuentra como un depostario judicial a él se entrega el embargo del inmueble a él se entrega el inmueble a él se entrega el inmueble entonces desde ese momento se elabora un acta que es firmada por el depostario judicial en que dice en esta fecha recibo el inmueble embargado por orden del juez XXX en el juicio número tal tal desde ese momento el depostario judicial se hace civil penal y administrativamente responsable de lo que haga o deje de hacer como custodio de esa raíz que ha sido embargada entonces en exacta se indica que el inmueble tiene estos linderos esta superficie y además si tiene construcciones de qué tipo de si es un piso dos pisos tres pisos si está habitado está habitado tiene todos los servicios básicos a esto se refiere la parte final del primer inciso del artículo 456 que dice pues y más detalles que la jueza de juez estimar es necesario obviamente esto también es fundamental porque cuando sale el remate a través de las publicaciones o carteles se hace saber que la raíz embargada o sobre la raíz embargada está edificada una construcción de tales características esto es fundamental decía pues que estos carteles serán fichados en los tres parajes parajes más frecuentados de la cabecera de la parrocha en que estén los señores parajes pues bueno aquí vaya a decir lugares sectores ¿no? en donde haya más concurrencia de gente en la parrocha donde están las raíces entonces hasta ahora se lo hace es una norma vigente es una norma vigente estos carteles no necesariamente tienen que fijarse o ponerse mediante ocho días no sobre esto la norma no dice nada bien puede fijarse en sus carteles en menor tiempo pero los señores secretarios de las judicaturas ya saben que fijan los carteles digamos ustedes en el día de mayor concurrencia en el día de mayor concurrencia en el sector deja fijado y puede ser pues en una tenecia política ¿sí? puede ser en una la empresa pongamos de recaudadora de luz el pago del servicio de luz si recaudadora del servicio telefónico lo interesante es que esos carteles queden en un lugar de mayor visibilidad para la concurrencia de las personas y puedan así enterarse puedan así enterarse bien por eso es causa de inmunidad como dice la norma o el número 2 del artículo 472 del colegio del proyecto civil si no se hubieran publicado los avisos que haga saber al público el señalamiento del día para el llamado la cosa que va a ser rematada del precio del amor esta omisión de estos requisitos si es causa de inmunidad es causa de inmunidad del sermato la tercera causal de inmunidad del sermato es cuando se hubieran admitido posturas antes de las 14 horas o después de las 17 horas del día señalado para el supuesto claro que el código civil contiene normas de derecho público por tanto deben ser acatadas por la trilogía procesal por los jueces por actor por demandado y por más intervinientes en un proceso judicial igualmente tiene que ser acatado por cualquiera persona como en el caso cualquier interesado en un temático tiene que ser respetuoso de estas normas del mandato judicial entonces las posturas tendrán que ser presentadas dentro de las horas que el juez ha señalado que son únicas precisas taxativas desde las 14 horas hasta las 17 horas del día del remate quien recibe las posturas es el secretario del juzgado el secretario ante él se presentan las posturas por eso es que el secretario pone la red de presentación en la postura le presenta un escrito no sobrecerrado un escrito dirigido al juez de la causa por ejemplo el juez primero de los firmes cantidos de Chincha el número del juicio el año y el funcionario a cual está la tramitación el nombre de ese postor desinteresado indicando pues que tiene interés en el remate y que por tanto presenta la postura esa postura tiene que ser presentada dentro de las horas señaladas por eso el secretario pone la red de presentación si lo acepta antes de las 14 horas o después de las 17 horas esa postura postura no vale no vale no vale es nula no debe ser calificada por el juzgador como vale por ende si es que así actuar el secretario sería merecedor de una sanción administrativa porque va o está actuando contra una norma contra una norma a la que el juez también se refiere entonces en el ejemplo si se han presentado cinco posturas tres de ellas dentro de las horas señaladas y dos fuera de las horas señaladas estas dos fuera de las horas señaladas no deben ser calificadas como válidas no deben ser calificadas como válidas pero el juez está en la obligación de hacer un análisis de cada una de las posturas que han sido presentadas el artículo 462 del código de procedimiento civil dice dentro de tres días posteriores al remate la jueza procederá a calificar las posturas teniendo en cuenta la cantidad los plazos y demás condiciones preferirá en todo caso las que cubran de contado el crédito de interés y cosas este acto dice según el inciso del artículo 462 este acto de admisión y calificación de posturas debe comprender el examen de todas las que se hubiera presentado enumerando el orden de preferencia de cada una y describiendo con claridad exactitud y precisión todas sus condiciones el artículo 466 del código del proyecto civil dice no se emitirá posturas que no vayan acompañadas por lo menos del 10% del valor total de la oferta el que os consignará el dinero o el cheque certificado por el banco a la orden del juez de la causa directo decía que las posturas son presentadas ante el secretario en un escrito abierto llamando así como normalmente se presenta en los juzgados en donde conste el nombre del postor es importante que ponga pues el estado civil del postor el estado civil del postor porque como ustedes saben el remate es una venta judicial así se lo conoce técnicamente pero es la venta judicial en la cual aparece como vendedor el juez como vendedor el juez y como comprador el postor un ofertante por eso es que desde que es embargado el inmueble el propietario de la raíz queda impedido impedido de administrar el inmueble de hacer actos de dominio de transferencia de la generación más concretamente porque es el depositario quien pasa a ser el custodio de la raíz es el depositario es el responsable por ejemplo de cobrar riendas de arrendar la raíz es el depositario por tanto el juez representa a ese deudor que ya no puede administrar el bien porque está en esta situación jurídica de embargo del precio por tanto el juez en última instancia va a ser el vendedor de la raíz en base a esta norma de 462 tan clara es el juez quien califica las posturas e insisto posturas que no van en sobre no van en sobre cerrado como se admiten ciertas instituciones públicas cuando así expresan que las posturas se aceptarán en sobre cerrado eso sucede en ciertas instituciones públicas pero no en la administración de justicia y esto digo porque en algún trabajo cuando se manda a decir pues o a pedir que redacten no que copien o transcriban insisto no que copien o transcriban que redacten un acto de calificación de posturas entonces ustedes ya tienen que remitirse expresamente al artículo 462 y al artículo 466 del código de procedimiento civil como también el artículo 477 del código de procedimiento civil entonces ahora que se puede presentar el pago a plazo y hablar más adelante entonces he dicho que en algunos trabajos cuando pido que redacten un auto de calificación de posturas a un maestrante decía pues que ya se ha presentado en sobrecerrado perdón se ha presentado en sobrecerrado las ofertas no es cierto y en la justicia ordinaria no se asenta posturas en sobrecerrado sino abiertas esto para que tengan ustedes en cuenta entonces el juez se califica las posturas y tiene que ceñirse a lo que dice la norma teniendo en cuenta la cantidad los plazos y más condiciones debe prevenir las que cobran de contado crédito intereses y costas dice además que deberá enumerar el orden de preferencia de cada una y describir con claridad y presión todas sus condiciones ¿cuál es esta enumeración? pues vamos a decir en el día de primero de junio de 2014 coma de las de 14 horas hasta las 17 horas se han presentado las siguientes posturas dos puntos uno la primera que ha sido presentada por ejemplo a las 14 horas 5 minutos está la postura presentada por el señor X quien ofrece la cantidad de 100 mil dólares de contado por el nuevo de matarse adjunte el 10% de su postura del valor de su postura y claro señala el consiguero judicial y decina el eleganzor en segundo lugar está la postura presentada a las 15 horas por el señor XX quien ofrece por el nuevo de matarse la cantidad de 80 mil dólares que no adjunta el 10% como lo obliga el 466 o 610 eso es enumerar eso es especificar la zona precisa puede ser también que diga que a las 16 horas 45 minutos se presentó una tercera postura por parte del señor XX quien ofrece pagar por unidad de matarse la cantidad de 200 mil dólares a 5 años plazo claro este plazo está previsto en el artículo 467 del procedimiento civil y puede ser adjunta o una adjunta de remisión de posturas esto es enumerar esto es proceder como lo indica la norma procesal es la obligación del juzgador entonces luego de que ha enumerado el orden que ha sido presentadas dice consecuentemente una vez enumeradas y analizadas tales posturas este es el siguiente orden de preferencia entonces de las tres posturas escogerá la que desde el primer lugar en el ejemplo que puse en primer lugar o en el primero orden de preferencia está la presentada por el señor de ejercicio que ofrece de contado por el buen de la cantidad de 6 mil dólares y adjunta el 10% en segundo lugar estará la postura que la de 80 mil dije más o menos el 10% claro si no el 10% no es no es válida entonces esta postura pasaría a ser a terceros la segunda será la que se ofrece a plazos a plazos ese es el orden como tiene que enumerarse y declarados en la referencia la norma dice preferirá de contado las posturas de contado en el ejemplo ofrecen 100 mil dólares de contado y hay otra postura que ofrece 200 mil a 5 años plazo bien según la norma se preferirá la que se ofrezca el pago de contado en este caso la de 100 mil dólares no se admitirá la que ofrece 200 mil dólares porque es a 5 años plazo así lo dice el inciso del artículo 412 del procedimiento civil preferirá en todo caso en todo caso se carga la norma las que cubran de contado el crédito interés y cosas del ejecutante sobre este tema de la nulidad del remate de la calificación de posturas como dije si existen trabajos si existen trabajos pero ustedes ya les explico en forma minuciosa como tiene que ser elaborado ese trabajo como tiene que ser elaborado por ustedes ese trabajo y por favor señor maestrante señora maestrante por favor haga uso de su capacidad inventiva jurídica haga uso de su capacidad inventiva procesada si aquí la norma es clara hay que leerlo con detenimiento comprenderla entenderla y aplicarla porque esto le va a servir a usted para cuando llegue a ser jueza jueza para cuando tenga que prestar sus servicios profesionales su conocimiento intelectual tenga que ser prestado alquilado si o contratado mediante mandato procuración judicial esto le va a servir a usted para presentarse en cualquier calidad como juzgador como ofertante o como defensor de una de las partes para pedir por ejemplo la unidad la unidad es porque no se olvide que sobre este acto de calificación de postulación hay también recursos recursos como la operación la operación si entonces bien cual importante es saber entender estas normas porque profesional de derecho que no entiende las normas que yo puede permitir involuntariamente que se cometan injusticias o que se cometan arbitrariedades procesales arbitrariedades procesales en perjuicio de una de las justiciadas o de terceros intervinientes por esto es que el profesional de derecho tiene que leer y releer estas normas procesales porque es la columna vertebral de todo procedimiento tomen en cuenta que instituciones que tienen la jurisdicción coactiva instituciones de derecho público que tienen la jurisdicción coactiva también realizan remate de inmuebles y se ciñen se remiten a estas normas del código de procedimiento civil se remiten también a estas normas del código de procedimiento civil entonces por eso la recomendación de que estudien estudien cuando se dice redacte un acto de inmuebles de remate cuando se les dice redacte un acto de calificación de posturas es eso para que ustedes hagan memoria de lo estudiado de lo aprendido del interés que han puesto y procedan como dicen este cuerpo legal no les explico perfección no porque muchos no tendrán la experiencia de ejercicio no tendrán la experiencia de haber sido juzgadores o gobernadores judiciales si yo entiendo muy bien eso pero invocando la norma teniendo la idea eso es suficiente como para darme cuenta de que están estudiando y están encaminados procesalmente bien asimismo el artículo 463 del código de procedimiento civil habla de la adjudicación de los bienes rebatados sean bienes muertos sean bienes muertos dice la adjudicación de los bienes rematados se hará en favor del mejor postor claro el orden de preferencia a la que nos remitimos al artículo 462 que ya lo analizamos dice se adjudicará en favor del mejor postor o sea declarado preferente en el orden número uno centro y en caso de quiebra del remate se adjudicará de los bienes siguiendo el orden de preferencia es decir en el ámbito de calificación claro si el número uno que fue declarado preferente no paga dentro del término que le da el juez dentro del término que le da el juez diez días es el término bueno procede la quiebra del remate y se adjudica al que fue declarado en segundo lugar como mejor oferta esto es la quiebra esto es la quiebra por es que el artículo 463 tiene concordancia con el artículo 474 del código procedimiento civil el artículo 464 hablando que ejecutorio del acto ya la adjudicación dice dispondrá que el postor declarado preferente o sea adjudicado consigne en diez días el resto de diez días no es plazo es término tomen en cuenta que cuando el código procedimiento civil quiere referirse a plazo expresamente expresamente tiene que decir plazo no no hay que tenderse como aquí no dice pues si es término o plazo no dice consigne dentro de diez días pero como este código procesal civil emplea en su caso totalidad término pues este es el que debe aplicarse si a diferencia del código procedimiento penal en donde prima los plazos los plazos únicamente para la interrupción de recursos el código procedimiento de la forma penal en forma expresa dice pues el recurso de operación se interpondrá en el término en el término de tres días entonces ¿por qué? porque en el código procesal penal los tiempos son plazos y cuando quiera hacer excepción tiene que referirse expresamente como en el caso de la operación a la inversa que en materia procesal civil son los términos los que imperan y cuando quiere revistir a plazo pues te trae así decirlo de forma expresa plaza plaza decíamos que en el artículo 474 dice que al hacerse la adjudicación se describirá la cosa adjudicada y se dispondrá que una copia de esa providencia que es un auto completamente ¿no? porque se comienza con vistos auto se impondrá que una copia de esa providencia se protocolice e inscriba para que se sirva de título de propiedad claro cuando dice la norma se describirá esto también se ha mandado trabajos redacte un auto de adjudicación de un bien o de un vehículo o redacte un auto de adjudicación de un inmueble infelizmente infelizmente uno uno de los estudiantes de modos anteriores habían copiado copiado igual igual los mismos nombres los mismos precios o a veces han cambiado nombres pero la esencia no ha variado entonces esos exámenes no merecen calificación alguna y han tenido sus consecuencias los señores entonces lo hace dice describa obviamente se indica pues que ejecutoría del auto de calificación de los estudiantes si se adjudica el inmueble al señor XXX por la cantidad de 100 mil dólares si que los paga de contado ¿por qué esta cantidad? porque sobre ella tendrá que pagar impuestos cuando se vaya al catarro municipal tendrá que pagar impuestos deberá indicarse como dije antes el estado civil del adjudicatario porque al tratarse de una venta judicial si es casado ese inmueble pasa a ser de la sociedad conyugal entonces eso es importantísimo en la generalidad de los casos yo diría un 99% de la experiencia que yo tengo no indican el estado civil no indican el estado civil de los postores y eso puede llevar a futuro dificultades puede llevar dificultades aunque ahora los registros de la propiedad aunque ahora los registros de la propiedad previamente a inscribir un título como eso que estamos hablando exigen ya es una copia con certificación notarial de la cédula de ciudadanía justamente para evitar inconclusiones dificultades y posibles perjuicios posibles perjuicios entonces es fundamental el estado civil del adjudicatario seguridad jurídica seguridad jurídica seguridad en las transacciones en los negocios eso hay que recautelar la seguridad del tráfico de los negocios económicos y claro se exige y está bien que los registros de la propiedad exijan estas células actualizadas que mejor porque haciendo uso de ese término popular de dicho popular la viveza criolla la viveza criolla alguien puede tener dos células una de casado otra de divorciado de viudo soltero y puede de forma malintencionada con mala fe con mala fe procesal con mala fe procesal puede perjudicar a terceras personas a o a su cónyo posiblemente y obviamente estaría induciendo a error al juzgador al realizar un acto de adjudicación con este tipo de visores bien entonces en este acto de adjudicación se describirán nombres adjudicados completos del acto adjudicatario estado civil de preferencia número cero si lo hay el valor de que se las con y que el mueve se ha matado y las demás adjudicaciones no olviden que este acto de adjudicación sirve de título de propiedad dice la norma debe protocolizarse e inscribirse y obviamente debe contenerse por tanto ubicación calle número de inmueble intersección parroquia extubicado sector barrio provincia capital cantón mujeres esos detalles esos detalles son importantes porque implica un conocimiento jurídico implica un respeto a las manos procesales y como en general implica seguridad en este tipo de actos procesales o el tráfico de los muertos jurídicos tiene que ser así de protegidos de seguros si es una venta judicial muy bien alguien da una cantidad de dinero tiene que obviamente el juzgador pedir que se cumpla ciertos requisitos como el estado civil la presentación actualizada de la cérdula para luego desglosar porque eso es de suma importancia se indicarán los rinderos de la raíz las extensiones de esos rinderos la superficie además se indicará si tiene construcciones qué tipo de construcciones eso es describir la cosa como dice el artículo 472 si bien describir la cosa es un piso dos pisos 500 detalles porque así consta en el acta de embargo cuando el depositario recibe y ahí se sacan todos los datos entonces miren cuando se les manda ya el de trabajo a que se redacten redacten o elaboren no redacten un auto de adjudicación en un inmueble ustedes ya saben cómo proceder ya saben cómo tienen que redactar redactar porque estos detalles son importantes son importantes son importantes para su conocimiento jurídico luego de que el impostor adjudicado ya mejor dicho el adjudicatario del inmueble paga en el término que le da el 10 días no paga el valor total de su oferta o sea completando porque ya consiguió el 10% de los 100 mil dólares no es cierto entonces paga la diferencia antes vamos a me olvidar en ese acto de adjudicación tiene que cancelar el juez tiene que cancelar el embargo que decretó tiene que cancelar el embargo y para esto se notificará al registrador de la propiedad en nuestro ubicario de inmueble si el inmueble está hipotecado tiene que cancelar la inscripción de la hipoteca igualmente oficiar al registrador de la propiedad si este inmueble ha estado con prohibición de la general tiene que cancelar esa prohibición de la general y por qué porque como es el juez del vendedor es una venta judicial tiene que entregar el inmueble totalmente saneado totalmente saneado ¿no es cierto? por esto es que se aplican a este tipo de adjudicaciones las normas de la compra venta contempladas en el código civil en este caso saneado totalmente saneado libre de todos esos embargos por eso de generar embargo esto es entonces una vez que ya se ha procedido con estos pasos se obtienen copias certificadas de este auto de adjudicación y se protocoliza en una de las notarías públicas se protocoliza para que siga de suficiente título luego se va por ya con esta protocolización algo para el respectivo catástrofe de impuestos luego al recibir la propiedad de su inscripción ahí concluye esta fase del remate del remate concluye ya tenemos ya en el tema que nos compete se ha cumplido la fase de ejecución se ha ejecutado la sentencia y por tanto se ha respetado al debido proceso porque parte del debido proceso es ejecutar las sentencias se los ha mandado de trabajo que redacten redacten no copien no transcriban redacten una sentencia en el juicio ejecutivo a falta de pago y excepciones esto es aplicando el artículo 430 del código de procedimiento civil que dice si el doctor no paga ni propone excepciones dentro del respectivo término tres días será el juez producirá sentencia dentro de 24 horas mandando que el deudor cumpla inmediatamente la obligación la sentencia y causar el ejecutivo entonces se van estos casos que se demanda en vía ejecutivar el pago de un capital que está contenido en una lista de cambio o un pagado de la borde y pues el citado de mandador no cumple con auto de pago así se llama con el auto de pago el artículo 421 inciso primero del procedimiento civil contiene el auto de pago si la jueza o el juez considera ejecutivo el título así como obligación ordenara que el deudor la cumpla o proponga excepciones en el término de tres días el auto de pago se acerca a través de la demanda ejecutiva presionada por el señor de x sínteselo al demandado señor xxx en lugar señalado a fin de que dentro del término de tres días compra con la obligación demandada o deduzca excepciones es el auto de pago así redacta en los señales jueces basados en el 16 del artículo 421 del código de presionado civil pues bien si dentro de esos tres días de citado no paga la obligación demandada o no propone excepciones el estado de la causa es el de dictar sentencia sentencia cuando se les pide que redacte una sentencia bajo estas condiciones procesales obviamente deben demostrar la capacidad inventiva ser minuciosos para beneficio de ustedes indicar pues que se trata de una letra de cambio por ejemplo que contiene los requisitos del artículo 410 del código de comercio ahí están esos requisitos que lo detallen si ustedes tienen el texto en sus casas en sus estudios en su lugar de trabajo si lo pueden hacer 410 pueden bueno transcribir pero bueno transcribir porque ustedes tienen el texto porque así van memorizando ustedes se van memorizando van aprendiendo ya saben dirán que no ha cumplido con el acto de pago según el artículo 421 inciso primero con el centro civil miren que importante por tanto se dicta sentencia de acuerdo con el artículo 430 del invocado cuerpo legal el código del centro civil esas ideas esa capacidad inventiva es lo que se nos pide no es nada difícil no es nada difícil obviamente se dirá pues no que esa sentencia debe contener las tres partes tradicionales la parte expositiva la parte expositiva esto es de la carne más o menos de forma de síntesis clara y precisa eso sí lo que dice el actor en su demanda indicar que ha sido aceptada el tránsito que se ha impuesto la citación que citado el demandado por boleta o el personar no ha cumplido con la obligación de mandado de las propuestas excepciones por tanto el estado debe hacer solicitar sentencia si se aparece la parte ya considerativa indicar que la acción ejecutiva se basa en la letra de cambio ahí les digo pues se realiza en el artículo 45 del código de comercio por tanto ese título valor esa letra de cambio contiene un derecho un derecho que es el que el deudor tiene que cambiar una cantidad de dinero que está asignada en ese título cartular en esa letra de cambio en ese título valor y como reúne los requisitos del artículo 410 tiene que pagar esa cantidad de dinero esa cantidad de dinero nada difícil no es cierto relator una sentencia a falta de paul excepciones nada difícil póngale interés dedicación dense un tiempito póngale responsabilidad interés seriedad respeto y miren así de simple son los trabajos son sencillos son sencillos en la ley de mercado de valores en la ley de mercado de valores el artículo 233 233 que también se menciona en el texto básico tiene relación con estos títulos valores de cambio para ver la orden que es importante también que sepan que bien lo pueden también poner las sentencias del trabajo que se les manda porque es parte ya de su cultura jurídica es parte de su cultura procesal del conocimiento procesal es parte del aprendizaje que están ustedes obteniendo a través de este módulo a través de esta maestría a través de la oportunidad que la universidad tenga que para particular de lo que nos ha brindado nos brinda y brindará a futuros estudiantes esta norma de la ley del estado de valores también es importante dice los valores a los que se refiere el artículo de esta ley tienen el carácter de título valor la letra de cambio es un título valor para ver ahora es un título valor en consecuencia incorpora un derecho literal y autónomo un derecho literal y autónomo ese derecho es claro es la cantidad de dinero que dice que debe que se ejercita por su portador legitimado según la ley se ejercita por su portador legitimado según la ley y este derecho lo ejercita por favor como recurriendo a la función judicial al órgano constitucional competente juez de los civil además que en la vía ejecutiva de portar la competencia ese es el derecho que quiere que le pague dice que esos títulos valores constituyen títulos ejecutivos correcto la letra de cambio es títulos ejecutivos y otros a los que se refiere el artículo 413 del código de resumiento civil miren ahí ustedes ya pueden adornarse cuando realicen un trabajo de recantar una sentencia de estas condiciones indicando que la letra de cambio en la que basa la acción ejecutiva el ejecutante el ejecutante ¿sí? tiene estas características es un derecho literal autónomo ¿sí? ese derecho está demostrando que se le ve una cantidad de dinero y que ese título valor así hablando ya con propiedad con con propiedad ¿sí? hablado de conocimiento de causar pues ya ese título valor es uno de los previstas del artículo 413 del código de resumiento civil ¿sí? cuyos requisitos los define y los contempla los prevé el artículo 413 del código de comercio y esta es la parte importante que también ustedes deben memorizar dice la parte final del inciso primero del artículo 233 de la ley del mercado de valores se presume salvo por el contrario su autenticidad así como la licitud de la causa y la provisión de fondos eso es el inciso la letra de cambio el padre de la orden y otros distintos valores pero completamente el letra de cambio el padre de la orden de los más comunes dice se presume su autenticidad claro que es auténtica esto tiene que que es consecuencia de un negocio entre otras personas por tanto no es alterada no es ratificada ¿sí? no tiene una falsedad ideológica o material eso se refiere a que se presume su autenticidad dice también se presume la licitud de su causa claro hay una causa lícita que dio a esta letra de cambio a este título de valor y esta causa lícita puede ser claro el préstamo puede ser el préstamo es el préstamo y se presume también dice la provisión de fondos claro se presume de que el actor dio entrego una cantidad de dinero al deudor al deudor de mandato ¿no es cierto? estas son las tres particularidades importantes ¿sí? se presume es una presunción legal presunción legal que por ser tal o por ser presunción legal admite prueba en contrario admite prueba en contrario ¿bien? entonces tiene un elemento legal más para adornarse a un trabajo cuando tenga que redactar la sentencia ejecutiva a falta de pago de secciones ¿bien? que esa letra de cambio ese título de valor ¿sí? goza de la presunción legal del artículo 233 de la ley de mercado de valores esto es que se presume su autenticidad se presume su licitud de la causa y se presume la prohibición de puntos obviamente obviamente ya conversando con ustedes si es que se ve mandato dedujera excepciones dentro del término de los tres días dedujera excepciones y quisiera atacar esta presunción legal claro podría decir es falsificada es alterada adolece de falsedad material ideológica ¿sí? no tiene una causa lícita podría decir ¿sí? podría decir yo ya pagué esa cantidad de dinero y por tanto esa letra de cambio ya no tiene no goza de esa presunción de prohibición de modos ¿no? ¿sí? pero sería ya en el caso de que dedujera excepciones dentro del término de los tres días que le da el juez pero eso es materia de otra conversación de otro trabajo ¿sí? pero bueno ustedes quedan guiados guiados para que puedan a futuro tener en cuenta también esta presunción legal que es muy importante en este tipo de procesos también es importante ya que estamos tratando este tema que si bien es cierto el artículo 421 del código del proyecto civil que se refería al acto del pago dice pues que el juez pondrá que el deudor en el término de tres días pague o proponga excepciones ¿sí? tres días no menos obviamente porque se va a contestar norma si le dan menos habría causa de inmunidad habría causa de inmunidad estos tres días se encuentran a partir de la tercera citación a partir de la tercera citación obviamente o si es de persona pues de inmunidad pero también puede hacer caso de que el señor le mandado viva en otro lugar viva en otro lugar distante ante el juicio en otro lugar distante ante el juicio entonces el juez puede también hacer uso puede también hacer uso del Código de Presionamento Civil ¿bien? se cortó bien decía pues que si el doctor está por ejemplo en el Nacional de Guayaquil y el juicio se sigue aquí en Quito esos tres días pueden ser poco tiempo para que el señor pueda comparsar este juicio y proponer excepciones entonces el juez tiene la facultad de conceder un término más extenso ¿sí? para que cumpla con la obligación demandada o proponer excepciones este término está previsto en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil está previsto en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil esto también es materia de examen dice este precepto el término de la distancia sólo se considera si el emplazado se halla a más de 15 kilómetros de lugar de juicio este término será fijado prudencialmente por el juez tomando en cuenta los medios de comunicación pero en ningún caso será mayor que el triple del término ordinario y se pondrá sin incluir este dice en un caso podrá ser mayor que el triple del término mayor que el triple del término 3 días no puede ser más de 9 días por cierto bien entonces obviamente que el juez como dice la norma tomando en cuenta los medios de comunicación no va a dar los 9 días si el señor esté muy aquí bueno puede ser pues en el término de 3 días cierto para guardar respeto al inciso primero del artículo 421 del gobierno civil dirá pero en dos días más de la soltera una distancia pague o que no excepciones claro que o que no excepciones o sea que se mantiene estrellando unos 5 días unos 4 días eso lo fija prudencialmente el juez son estas particularidades que tiene procedimientos civil norma que está vigente porque no ha sido obviamente derogada entonces estas normas sirven también como medio de defensa como medio de defensa para las partes porque si cuentan con más tiempo para realizar un acto procesado obviamente no se le está angustiando la defensa a esa parte demandada miren norma antigua que todavía tiene licencia todavía se la aplica todavía se la aplica hoy hoy que tenemos una condición garantista de los derechos de los derechos de los intereses con ciertos patrimoniales también bien puede dar lugar a que con no aplicarse este artículo 319 se pida una unidad bien puede dar lugar a eso y el juez aplicando la constitución aplicando de que debe dar las facilidades al demandado para que conteste profundamente la demanda ¿acabamos? ya 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 decíamos que el juez podría declarar no unidad porque ha considerado que se le ha angustiado la defensa quien ha obtenido el tiempo oportuno los medios necesarios oportunos para preparar su defensa así dice el artículo 76 número 7 de la función de las públicas ¿sí? que es parte de la garantía de las debilidades del debido proceso también quería referirme a algo que va el plazo razonable el plazo razonable plazo razonable es una garantía básica del debido proceso a que una causa tiene que ser iniciada y concluida dentro de un tiempo prudencial dentro de un tiempo prudencial porque sólo así se hace efectiva la realización de la justicia de la justicia hoy en estos días tenemos varios ejemplos ustedes tienen conocimiento que hay ciertos juicios que inician una demanda y prontamente salen sentencias mientras otros casos no tienen sentencia pese a haber iniciado desde hace mucho tiempo atrás en ahí plazo razonable no hay que la justicia